Música Sujetos fuertemente armados que llegaron a bordo de un vehículo Asaltaron un casino ubicado en el barrio Carmelitas de la ciudad de Asunción Los datos policiales refieren que se llevaron un millonario botín Tensión entre el alumnado de Derecho 1 y las autoridades académicas Esto ante un recién de cambio en el reglamento que estipula que los estudiantes Deben realizar 270 horas de pasantía Ante esto, los alumnos alzaron la voz de protesta La Fiscalía de Santaní investiga la muerte de una mujer registrada en el barrio Cerrito La versión inicial de su pareja fue que cayó de una moto Sin embargo, tras caer en contradicciones, confesó que la mató a golpes Cubanos y turistas hicieron cola para embarcar en la fragata rusa Gorskov Que forma parte de la flota de guerra que ha realizado maniobras militares en el Atlántico De esa manera las autoridades permitieron el acceso Atlántida y 3 de febrero se enfrentaron en el estadio Gunter Vogel este jueves por la Copa Paraguay El elenco de Barrio Obrero se hizo fuerte para ganar por 3 a 2 al conjunto de La Chacarita Y así logró su clasificación a la segunda fase Máximo 30 más, ahí con los brazos nomás ya, ¿verdad? Bueno, 13 con 12 minutos, ¿cómo lo vas a colectar? ¿Todo bien? Muy bien Espectacular, día excepcional, rumbo al fin de semana, domingo día del padre Por lo menos voy a recibir regalos día comer rico ¿Estás seguro de que vas? Segurísimo, algo va a haber ¿Verdad que sí? Por supuesto Dos cosas no me preocupan para el domingo La lluvia ¿Por qué te preocupa? No, ¿viste? Pues siempre, como dicen los brasileños, atrapalla Complica siempre, la salida con los chicos, la lluvia Pero te quiero salir a comer afuera Ah, bueno, ahí sí es una emoción Quiero comer, quiero comer salida No, porque, ¿viste? Uno prepara asado Después viene el de si no se te quejan No, no, no Prefiero dictar, no voy a comer algo afuera Que se quejen de otro nomás, ¿verdad? Exactamente La primera preocupación La segunda, ¿cómo termina el partido de Paraguay? Sí, ese va a ser ¿Por qué lo que justo en ese día tiene que ser? Por eso, por eso Ahora, pareciera ser que ya tiene aspecto de que va a llover afuera No sé, un día gris, ¿verdad? Sí, vos sabés que está nungladito Pero según metodología Recién el domingo se anuncia lluvia Con un leve proceso de descenso de la temperatura No va a ser frío el domingo ni el lunes 22 vamos a tener ya bajas temperaturas Exactamente, se viene Porque el 21 ya hizo maletas Está camino a esta parte del hemisferio El señor invierno O sea que llega con todo su esplendor Si llega retrasado el vuelo se va a retrasar Llega el 22, no el 21 aparentemente Bueno, ahí está Vamos a ver cómo está el tiempo a estas horas Sí, a ver ¿Quién es la sonidista? Andy Bueno, datos actuales 31 grados la temperatura Cielo cubierto a estas horas En Ciudad Capital La sensación térmica es la misma La humedad del 38% Vientos del nord-noreste A 31 kilómetros por hora Para la tarde 33 la máxima Va a persistir el cielo parcialmente cubierto A la noche baja 27 Y mañana, sábado Arrancaríamos el día con 25 grados de temperatura Imagínense, 25 arrancamos mañana Esto va a ser la máxima tipo el lunes, el martes Ya les voy a mostrar en el extendido Vamos a ver qué nos dice metrología Para mañana, sábado Cielo ya cubierto mañana Así como esta tarde 25 de mínima 31 de máxima Ahora bien, a partir del lunes Para adelante Lluvias con tormentas eléctricas El domingo 21 de mínima 27 de máxima Ya para el lunes Va bajando Tanto la mínima como la máxima Para el lunes Cielo cubierto Lluvias con tormentas eléctricas 19 de mínima 24 de máxima Y para el martes 18 de mínima Lluvias con tormentas eléctricas La máxima 26 El instante es esta tremenda historia De mucho valor De mucho optimismo Pero es momento de comentarles Acerca de esta situación Que se dio con una persona Porque el cuerpo de César Gabriel Mareco Duarte De 25 años Alias Callá Fue hallado en una zona descampada De la colonia Nueva Alianza De Villegatimí Canindeyú Según los datos La víctima Trabajaría como sicario Para el narcotraficante Prófugo Felipe Acosta Alias Macho El mismo es indicado De haber matado A al menos tres personas En casos de sicariato En Canindeyú Además En la zona de Corpus Christi Se registró Un intento de homicidio Al hermano de Callá Cristian Mareco Duarte De 30 años Quien fue atacado A tiros Por un indígena Quien tras el lecho Cedió a la fuga El mismo está Sindicado por Tres hechos punibles De homicidio Loso En menos de 22 días Uno en la ciudad De Britescué Otro en la ciudad De San Japotá Y uno en la ciudad De Salto del Guairá Kilómetro 5 Específicamente También Es sospechado De otros hechos Punibles En la cual Se está investigando Actualmente También sindicado Como supuesto autor Material En el ataque A la patrullera De la comisaría A Ritecué Con explosivos En la mano ¿Y la policía Tiene técnicamente Como demostrar Ese comisario? Efectivamente La policía Hizo un trabajo técnico En la cual Se le ubica técnicamente En todos los lugares Donde ocurrieron Estos hechos mencionados ¿También Se armando Le sirve El impacto De bala? Sí Estamos hablando Del señor Cristian Mareco Que En la víspera 02 horas De la madrugada En la ciudad De Corpo Cristi Fue víctima De dos impactos De balas Aparentemente De un socio Que se encontraba Con él Realizando O festejando Algún tipo De hecho Fuera Que estamos hablando Del señor Arnaldo López Ortiz Que también Cuenta Con varias Ones De decaturas Y antecedentes Penales Y el arma Que utilizó Para ese Atentado Comisario En ese momento Se está buscando ¿Verdad? No sabría Decirte Si es el arma Que se utilizó Para el atentado O es el arma De que utilizaba La víctima Bueno Y ayer En horas De la tarde De noche Se registraba Un incendio De grandes Proporciones En zona Cerro Huilambare No es La primera vez Que se registra Un siniestro Como este A causa De la quema Inconsciente De basuras Empiezan Un montículo Pequeño Pero rápidamente El fuego Se arrastra Hacia las viviendas Varias familias Terminaron afectadas Como consecuencia De la quema Total De sus viviendas Precarias Por varias horas Los bomberos Voluntarios Tuvieron que trabajar Para poder Extinguir Las llamas Esa es mi casa Y atrás de mi casa Lo que se está Prendiendo atrás ¿Cómo arrancó Este fuego? ¿Ustedes tienen idea De cómo inició todo? Y un adicto Del otro lado De la basura Empezó a quemar cobre Empezó a las 10 De la mañana El fuego Y se agarró Y empezó a arrasar Todo con esto Nos quedamos Nosotros Yo y ella Sin nada Las dos Las tres Por ahí No alcanzó a nosotros O sea Es una práctica común Que ustedes ven A los adictos En esta zona No es raro Es cosa de todos los días El pan de cada día De todos los días Que nosotros tenemos Que estar sufriendo Que tenemos criaturas chicas Y aparte de eso Ahora nos quedamos sin nada Nos asustó La verdad Bastante nos asustó Nosotros pensábamos Que nos iba a afectar Pero con el viento fuerte Empezó a fallirse Así el fuego Y ahí ya no afectó A nosotros Tuvimos que sacar Todo lo que pudimos Pero no afectó La verdad Nuestra casa Se quemó un poco Pero no quedamos sin Yo por ejemplo Me quedé sin casa Mi hijo Eso necesita un techo Para dormir Anoche Dormimos Abajo del galpón De mi hermana Ahí dormimos Pero hoy ya quiero Hacerle una casita Para que puedan dormir Yo tengo a mi hijo Enfermo Y tengo tres criaturas Mi hijo el mayor Tiene problema El corazón Noticias Primera edición Y me imagino Que muchos de ustedes Estarán buscándote Ya el regalo Ideal para papá Porque ya llega todo Y a domingo Hay que sorprenderlo Hay distintos tipos de padres Algunos son más coquetos Les gusta el tema De cuidarse Pero otros de por ahí Están esperando Algo para el asado Lo cierto es que acá Hoy en piso Tenemos varias opciones Y no solamente eso Para que vos vayas a elegir Sino que también Una promoción única Imagínate darle la posibilidad A papá De tener su casa propia Y por supuesto Para toda la familia también Acá ya la tenemos A Janet Polanco Gerente de marketing De Alex S.A. Que no vino sola Vino acompañada acá De un arsenal Impresionante De posibles regalos ¿Cómo estás Janet? Bienvenida Muy bien Buenas tardes Gracias por recibirme Estas son solamente Algunas de las opciones Que tenemos En todas nuestras sucursales Se viene el día de papá Y papá también Se merece lo mejor Y es por eso Que le traemos Algunas opciones De regalo para papá Porque en Alex Tenemos diferentes Variedades de productos Desde tecnología Que son uno de los más pedidos Celulares para papá Televisores Ahora que se viene La Copa América También herramientas Smartwatch Hidrolavadoras Aspiradoras Equipo de sonido Que también se pide mucho Todas las opciones Están en Alex Y recuerden Que con todas sus compras Participan del sorteo De una casa nueva Completamente equipada O sea que Janet La casa Te regalan la casa Y todo equipado Todo lo que viene adentro El cliente ganador El afortunado Afortunada Solamente va a tener Que mudarse con su ropa Y con su familia Nada más Es una casa Es una casa unifamiliar De dos dormitorios Con un baño Sala, cocina, comedor Y con todo el equipamiento La sala con su sofá Televisor La cocina El lavarropa Los dormitorios Las cámaras Los roperos Todo Viene todito Pueden consultar Todo el equipamiento Con más detalles En alex.com.pi Bueno, esto va hasta el 30 de junio Así mismo Va hasta fin de mes Tienen la posibilidad De participar Y de acumular cupones Esta promo Que están viendo ahí en pantalla Justamente Es nuestra promo Estrella para papá Fíjense Es un televisor Electro Star Smart De 43 pulgadas Que viene de regalo Con ese vaso Que ven ahí Con ese vaso térmico En cuotas De tan solo 129 mil guaraníes O sea Es un ofertón Justo ahora En la Copa América El fútbol Los papás están A full Con eso Así que aprovechen Totalmente Ahora entonces Si yo ponele Yane Ya me voy a comprar Justamente Esto es para mi papá Ahí ya me dan El cupón Para participar Del sorteo Así es Van acumulando cupones Por cada 500 mil Guaraníes de compra Ya es un cupón Todas participan Pero por cada 500 mil Van sumando un cupón Y ya en tu factura Ya vas a poder ver Cuantos cupones Acumulaste Es una promoción Completamente transparente Donde el cliente Ya sale de la tienda Viendo cuantos cupones Ya acumuló Que gusto Realmente una gran promo Yo conociendo La Carlos Troche Creo que lo que A él se le podría regalar Está en este sector Me equivoco Don Troche Vos sabés que estoy mirando Con cariño todo Pero no dejas de tener razón ¿Verdad? Sí Algo referente a la tecnología El cuidado personal Hasta vos sabés que Me pongo mi overhaul Y con las herramientas Arreglo la casa Los de perfecto de la casa Es uno de los regalos También muy pedidos Para papá El tema de las cajas De herramientas Tenemos varios modelos Varios tamaños También el tema De jardinería También Les encanta Aparece a los papás Se desestresan Limpiando y cuidando El jardín Así que bueno Todas estas opciones Y mucho más Pueden encontrar En cualquiera De nuestras 80 sucursales De Alex Recuerden que Tenemos más de 80 En todo el territorio paraguayo Así que sí o sí Tienes un Alex Cerca tuyo O también En nuestro número De WhatsApp 0971 237 000 Así que Les esperamos Pero con cualquier Sistema de pago Cualquier forma de pago Ya sea Compras al contado A crédito Cualquier monto De cualquier Electrodoméstico Y también Motos Star Que encuentran En las sucursales de Alex Ya están participando Pero tiene que ser Una compra al contado O a cuota también Cualquier Cualquier compra Al contado Con tarjeta de crédito Con al cuotas Todas las compras Participan Perfecto Bueno Janet También invitarle a la gente Que les sigan sus páginas Para ir interiorizándose Acerca de las promociones Así como también Los productos y sus precios ¿No? Claro que sí Estamos en Instagram En Facebook Y en TikTok Como Alex P.I. Ahí nos pueden encontrar Y enterarse De todas las novedades Porque estamos haciendo También sorteos semanales Justamente por el Día del Padre En redes sociales Así que les esperamos Para que puedan estar Al tanto de todas las noticias Buenísimo Gracias Janet Gracias a ustedes Cada papá es un hogar En Alex S.A. Hola a todos Soy el abogado Miguel Díaz Y en este nuevo segmento De Hablemos de Leyes Vamos a abordar Un tema fundamental Que es ¿Cómo saber Si es una relación laboral O una prestación O una prestación De servicios independiente? Esto es fundamental Para saber Si tenemos que tener IPS Si tenemos derecho A indemnización O otros beneficios laborales Para determinar Si existe una relación laboral Debemos saber Si hay subordinación Esto es Si el empleado Está bajo la dirección Y el control Del empleador Que controla Sus tareas ¿Qué implica esto? Hay varios elementos De subordinación A considerar Primero La jerarquía Si el empleador Tiene derecho A controlar Las tareas Del empleado Dar órdenes Y supervisar Al empleado Esto implica Una relación De dependencia Laboral Segundo El horario De trabajo Si tiene que marcar Entrada Salida Si tiene que hacer Oficina Estos son todos Dos elementos Que indican Subordinación laboral Y por tanto Una relación De dependencia Pero puede surgir Una situación En el que El empleado Esté obligado A emitir facturas Por sus servicios Pero Si rigen Los elementos De subordinación Como el horario Como la jerarquía Como la supervisión El control De las tareas Igual Es considerada Una relación laboral De dependencia Y tiene que estar Registrado En IPS Tiene que tener Todos los beneficios Laboral Ese es el punto Clave La supervisión Si el empleador Supervisa Las tareas Del trabajador Entonces Es una relación Laboral Por último La dependencia Económica Esto implica Que el empleado Dependa Únicamente O en gran parte De sus ingresos De lo que le paga El empleador Entonces Para resumir Emitir facturas No siempre Implica Una relación Independiente Puede ser Que haya una relación Laboral Si es que hay Estos elementos De jerarquía Dependencia económica Supervisión Que implican La subordinación Laboral Y por tanto Hay una relación De trabajo Y ahora sabemos Cómo determinar Si hay una relación Laboral Muchas gracias Y hasta la próxima Cápsula De Hablemos De Ley Ahora hasta la ciudad De Curuatu Para hablar Acerca del problema Que genera La instalación De un nuevo Cementerio Esto en la calle Itandeu Los vecinos Alegan que el predio Es un desnivel Y que en los alrededores Existen viviendas Piletas de piscicultura Y un pozo artesiano Desde donde los vecinos Consumen agua potable Temen que cuando llueva Los restos humanos Sean arrastrados Hacia sus casas Y las fuentes de agua En respuesta A este reclamo El intendente De la ciudad Walter Ramírez Dijo que solicitará Un amparo judicial Para empezar los trabajos Con apoyo policial Considerando que En el cementerio actual Ya no hay espacio Para sepultar A más muertos Como verán Es una necesidad Y es una necesidad Justamente urgente ¿Verdad? Nosotros queríamos entrar Limpiar Y hacer Todo el trabajo Porque Tenemos que hacer El proyecto Se tiene que hacer Hoy en día Una de las exigencias Es que cada Cada lote Cada lotecito Tiene que tener Una cuenta catastral Tiene que constar En catastro nacional Y tiene su burocracia Es un poco lento Y como ven Este campo santo Hoy ya no está Mucho para esperar Y allá se compró Ya el local En el calle Itander Sí, ya se compró Ya el local Justamente Lastimosamente No estamos pudiendo Trabajar Por las personas Son pocas personas Son menos de 10 personas Las que están ahí Justamente ¿Ya tiene usted Una disposición judicial Que le habilita A la municipalidad A instalar El campo santo allí? La verdad Que no nos habilita Esto era Un amparo judicial Que ellos presentaron ¿Verdad? Como acá A ver No se hizo lugar Justamente La justicia Decidió no hacer lugar A ese amparo Justamente Pues no correspondía De acuerdo A la gente Que yo le lloré Ñañaña Y te ando Tranquilo Y me lloré Pero la gente Y un nivel Por ahí Uno viene Y un nivel Por ahí Inclinado Y te ha Debajo Pero me Siete Cajas La joven Inclinado Y te ha Tipo Que la De un güero Y cuando se De esta Ahora Acá Ope Ahí De la En A la Se Para la Aclaración De que Andai Añaña O Iba Ahí Porque Son Rural O Y Ta Y Que Supuestamente Intendente Oya Posee La Orezona De cementerio A La Gente Oreñaña Y Orena Y Potaje La Cementerio Si No Es Adecuado La Cementerio Porque Orengo A mi Familia Esa Oreñaña 25 Metros Orena Cementerio Orena Ore Guru Oreño Permitió Oro Oreña Oreño Oreña Oöl Oreño Oreño O Topajo Ope Oreño Oreño O vap Michal Oreño O Paragu O O charge Bueno, y esta mañana un casino ubicado en el barrio Carmelitas de Asunción fue asaltado. Los delincuentes se alzaron con una millonaria suma que rondaría los 100 millones de guaraníes. Bueno, nosotros fuimos alertados a través del sistema 911 sobre el supuesto hecho de robo. Ocurrió en el local comercial denominado American, es un casino situado sobre la avenida San Martín, casi teniente Héctor Vera. Entonces el personal nuestro inmediatamente se constituyeron hasta el lugar y dialogamos con las personas que son empleados del local, como así también es un cliente. Y manifestaron que había ingresado cuatro personas, quienes se apoderaron de los dineros recabados de la noche. Y estamos viendo nosotros los circuitos cerrados, a ver si no podemos individualizar los supuestos autores del hecho. Según manifestaciones del guardia, uno de ellos es cliente habitual de la zona porque tenía una capucha tipo canguro, entonces el guardia le dijo para que puedan sacar dicho cangurito. Quitó y en ese sentido pudo individualizar y detrás del mismo ya ingresaron los tres acompañantes del mismo. ¿Logaron con violencia? ¿Golpearon a los que estaban dentro? No tenemos reporte de personas lesionadas referente a casos, sí ingresaron según una de las víctimas manifestó que uno de ellos tenía un arma de fuego, tipo escopeta. Lo llamativo también es que uno de ellos tenía un chaleco con la inscripción de la Policía Nacional. En ese aspecto nosotros estamos viendo, tratar de conseguir el circuito cerrado, era para que podamos ver bien. Yo en particular no estoy viendo todavía esa parte, pero sí se manifestó, era que en el circuito se ve esa parte que una persona tenía el chaleco tipo antibalado. ¿Por cómo se dio, comisario? ¿Es algo que se premeditó, se planeó? Porque es un cliente el que dio paso para que puedan entrar los delincuentes. Bueno, una situación que te llama la atención también en esa parte, verá, porque según las personas que habían manifestado, que es el personal del local, que es un personal que circulan para el juego correspondiente en este local. Entonces, presumimos, verá, que más o menos habían dado las informaciones precisas, verá, para la consumación del lecho, porque se sabían cómo se manejaba la situación, porque es cliente el local. Y la Municipalidad de Asunción, a través de su Dirección General de Gestión Ambiental, inauguró en el día de hoy, la Unidad de Control de Acceso Integrado de la Reserva Ecológica Banco San Miguel y Bahía de Asunción. El jefe de gabinete de la Municipalidad, Nelson Mora, mencionó que se trata de una oficina que representará la presencia institucional para ejercer un control ambiental en la zona. Hace años que el municipio no estaba presente en este lugar, hoy estamos instalando un puesto de control que no significa que vamos a estar restringiendo la entrada de nadie, sino que lo que queremos controlar más bien es el ingreso de basuras, el ingreso de escombros a la zona de reserva. Hubo mucha carga de humedales con los escombros, entonces queremos evitar un poco eso y también trabajar con la comunidad. De hecho, estamos dialogando con ellos. Un puesto de control le beneficia, creo que, a todos, porque hay más seguridad. Entonces, venimos haciendo ese trabajo en conjunto. ¿Y el vecino directora de que supuestamente se le va a controlar el horario, quién entra, quién sale, que hasta cierto horario nomás se van a poder mover? ¿Van a vivir como que encerrados, dicen ellos? No, 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 para nada, para nada. Si bien tenemos todo el registro de los vecinos, evidentemente vamos a ver un canal de información, no sé, vía WhatsApp, cuando nos tengan que decir que algún pariente va a venir, sí va a haber controles, porque necesitamos tener ese control. Sufrimos muchos incendios en esta zona, hubo mucha depredación acá. Entonces, hoy día la Municipalidad de Asunción quiere hacer ese trabajo, quiere proteger esta reserva que es de todos los ciudadanos, de todos los asuncenos, es un patrimonio. ¿Qué es la pesca? No, no se prohibió, para nada, para nada. El único punto que ellos mencionaron, no vamos a poder ni pescar, nada. ¿De pescado, de algunos productos? No, no se prohibió, no, no se prohibió. Lo que se hizo fue una reunión con ellos y queremos organizarles mejor a ellos. No, es que se prohibió, acá no está nada prohibido. ¿Es un plan que finalmente apunte a desalojar los de la zona? No, para nada, nosotros estamos trabajando con los pobladores, si bien el plan de manejo y la ley, inclusive la 2715 barra 2005, contempla a los pobladores antiguos de esta zona, o sea, nosotros tenemos un censo y trabajamos con los pobladores antiguos. Viene y nos dice, si vamos a ponerle todo, a cuando hay un imbambaleña de... ¿Qué puesto era? Este puesto. Nosotros no queríamos que se inaugure esto, antes que nos ponga el camino bien, con agua, luz. Bébico, lugar cerrado, pobre, noreluy, noreluy. Barrio cerrado. Barrio cerrado de los pobres. Va a atajar la economía, porque acá tenemos gente que entra de afuera, trae la economía al barrio. ¿En qué sentido? Viene un pescador o una gente que viene a hacer deporte, a pescar, y si no consigue pescar, tenemos gente, pescadores, que se dedican a la pesca. Ellos venden ahí su producto. Entonces, ¿qué pasa? Está afectando la economía. Gente que vende carnavas, si no entra pescadores, perjudica también a la comunidad. Gente que se dedica, tiene, por ejemplo, minuta, que venden, almacenes. Hoy en día estaba atajando hasta inclusive proveedores que vienen acá. En un registro, prácticamente, como dijo acá la señora, la vecina, vienen a imponer esto como barrio cerrado. Yo no sé si ustedes ven si es un barrio cerrado. Barrio cerrado es un lugar donde vive gente plata, adinerada. Como, por ejemplo, el barrio cerrado que es Rubí, en Ciudad del Este, Alto, Paraná Country. Nosotros no somos gente de plata, somos gente trabajadora. Hay cosas que ellos meten que no tienen sentido, porque cuando hubo la sequía, los quemazones hubo del otro lado, frente a la rotonda de General Santo. ¿Quién del barrio va a tener esa predisposición? En cruzar allá entre maleza, donde hay vulgarmente yuquería y demás, va a pasar para allá a quemar allá. Es un foco que por el tema del vidrio que quedó ahí, la sequía con el sol, prende eso. Prácticamente nos trae esos problemas que nosotros somos los culpables. Y nos pone también que nosotros estamos perjudicando el área silvestre. Y otra cosa, como usted me dijo, el tema que estamos rellenando nuestras casas, porque tenemos necesidad, porque nuestras casas están prácticamente por debajo del nivel de la calle, la mayoría. Y tiene que cargar, porque si llueve, el agua va en el patio de las personas y no nos permite hacer. Ellos están interesados por proteger una reserva, donde no se hizo un estudio previo, donde ya había pobladores, ellos vinieron a decretar ley de reserva. Y lo que yo recuerdo es una infancia sufrida, sacrificada. Nosotros comenzamos humilde, yo llegué a pasar hambre cuando era chico. ¿Se puede salir adelante siendo zapatero? Claro que sí. Bueno, ¿y a quién no se le ha roto un zapato alguna vez? Yo tengo varios allí justamente guardados que están a la espera de ser reparados. Y la pregunta es justamente esa, la que nos hacemos. Si nos compramos otro calzado o lo reparamos. Acá te dejamos una opción de un padre sacrificado, que por cierto con este oficio sacó adelante a sus hijos. Y lo que yo recuerdo es una infancia sufrida, sacrificada. Nosotros comenzamos humildes, yo llegué a pasar hambre cuando era chico. ¿Se puede salir adelante siendo zapatero? Claro que sí. Los padres también protegen, guían, enseñan y hacen muchos sacrificios por el bien de su familia. Por eso nos acercamos a la ciudad de Mariano Roque Alonso para conocer la historia de un padre que a pesar de las dificultades logró sacar adelante a su familia mediante su trabajo como zapatero. Yo soy Alcide Centurión y siempre me he dedicado a este rubro. Aparte de tener otro trabajo también, hago de todo. Y hace 32 años que estoy en este trabajo. Yo me inicié con un amigo mío que era zapatero, se llamaba Diosmel Ferreira. Él me decía, ya hagan porque hubiese en 10, me decía en guaraní. No, hagan el miedo, 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 hagan el miedo. Y yo tenía 17 años cuando eso, y dos años por ahí estuve con él. Después salí, como te dije, él y me independicé. Yo tengo 25, desde que tengo 6 años le ayudo. Yo en la escuela le decía a mis compañeros y a mis profesores, normalmente te preguntan, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y yo le decía zapatero como mi papá. Incluso a mis compañeritos yo le pedía sus zapatos para arreglarles de chico, para poder hacer para mí recreo, para mis cositas y demás cosas. Y para usted, ¿cuáles serían las características de un buen zapatero? Y el detalle. El detalle es lo que se ve. Hay que ser detallista. Terminar bien los calzados. ¿Y cómo está compuesta la familia? Estamos mi papá, mi mamá, que está llegando, mi hermanita y yo tengo un hijito también. Él nos ayuda ya de a poco. Le vamos enseñando y ya aprendió a costurear también. Más bien le estamos capacitando, como se dice. Él tiene 7 años. ¿7 años? Casi lo mismo cuando empezaste. Sí, yo a los 6. ¿Y le gusta? Le gusta, le gusta mucho. ¿Cómo es esa rutina? Bueno, papá se levanta a las 6 de la mañana y ya toma su mate. Y él se encara de abrir el local. Después yo me quedo en toda la siesta y él descansa. Después de tarde a noche estamos juntos. Tenemos la ventaja que tenemos el local en mi casa y abrimos hasta tarde. Y para mí lo mejor es trabajar con mi papá en primer lugar. En mi casa y estar con mis seres queridos, tengo la dicha de hacer lo que me gusta. Crecí entre zapatos y es lo que me gusta hacer. Sin embargo, la familia pasó por momentos muy difíciles. Y lo que yo recuerdo es una infancia sufrida, sacrificada. Con mi papá nos dedicamos siempre a la pesca también inclusive. Él es un pescador profesional con licencia. Y le metíamos duro en la zapatería. Y cuando no había tanto trabajo acá, no íbamos ya a pescar acá en el río. Nosotros comenzamos humildes. Yo llegué a pasar hambre cuando era chico. Después de los 9, 10 años nos asentamos económicamente. Mi mamá también ya pudo trabajar. Ella es funcionaria en IPS. ¿Personal de blanco? Sí. ¿Qué área? Está en sala de partos. Licenciada en enfermería. ¿Se puede salir adelante siendo zapatero? Claro que sí. Gracias a Dios estamos bien. Pero luchamos. Nadie nos ayudó a darlo nada. Como te digo, hubo momentos difíciles que atravesamos. Con una madre enferma que yo estuve 35 años sufrió. Y toda una lucha era. Y con todo eso salimos adelante. Sujetos fuertemente armados que llegaron a bordo de un vehículo asaltaron un casino ubicado en el barrio Carmelitas de la ciudad de Asunción. Los datos policiales refieren que se llevaron un millonario botín. Tensión entre el alumnado de Derecho 1 y las autoridades académicas. Esto ante un reciente cambio en el reglamento que estipula que los estudiantes deben realizar 270 horas de pasantía. Ante esto, los alumnos alzaron la voz de protesta. La Fiscalía de Santa Anil investiga la muerte de una mujer registrada en el barrio Cerrito. La versión inicial de su pareja fue que cayó de una moto. Sin embargo, tras caer en contradicciones, confesó que la mató a golpes. Cubanos y turistas hicieron cola para embarcar en la fragata rusa Gorskov, que forma parte de la flota de guerra que ha realizado maniobras militares en el Atlántico. De esta manera, las autoridades permitieron el acceso. Atlántida y 3 de febrero se enfrentaron en el Estadio Gunter Vogel este jueves por la Copa Paraguay. El elenco de Barrio Obrero se hizo fuerte para ganar por 3 a 2 al conjunto de La Chacarita. Y así logró su clasificación a la segunda fase. Bueno, ya nos estamos preparando para esta edición versión 2024 de la Expo Mariano Roca Alonso. El momento ideal no solamente para disfrutar en familia, sino también una gran vitrina, una ventana para la gente que produce y apuesta en la producción paraguaya. Y para charlar al respecto, lo hemos invitado a un amigo de la casa, licenciado Alberto Sborosky. ¿Cómo te va, don Alberto, director de adjunto de RPP de la Expo? Bienvenido. Muchas gracias. Siempre contento de estar acá, de la manera en que nos reciben y de la manera en que difunden siempre nuestro evento estrella, que es la Expo. Al contrario, para nosotros es un placer y es una oportunidad también, no solamente mostrar de lo que está hecho Paraguay y lo que producimos acá en el país, porque es una gran vitrina de negocios, sino también es un sitio de esparcimiento para toda la familia. Y ya no malos preparativos, ¿cuándo arrancamos, Alberto? Bueno, el 6 de julio se abren los portones a las 9 de la mañana, hasta el domingo 21, bien entrada la noche. Así que vamos a tener estos 15 días, digamos, con una cantidad de actividades realmente espectaculares. Hemos añadido varios eventos a la grilla de actividades que ya son tradicionales de la Expo. Y bueno, de alguna manera queremos hacer una Expo cargada de actividades y experiencias para todos los visitantes, tanto para la gente que se va a divertir, para la gente que se va a pasear, para la gente que se va a ver qué es lo nuevo, qué hacen las marcas. Porque también tenemos que tener en cuenta que hay una gran cantidad de expositores que muestran todo lo que están haciendo. Tanto en la parte ganadera como en la parte industrial, se muestra de alguna manera todo lo que se hace bien en este país, ¿verdad? Dice Sábado, para saber el tema de la agenda, siempre la gente está pendiente de cuáles son los grupos musicales que vienen a actuar en la Expo. Bueno, el primer sábado tenemos, ya arrancamos con todo, va a estar Marilina, va a estar Cachiporros, el sábado 7, perdón, el sábado 6. Luego tenemos otra actividad, el Expo Empleo, que es el miércoles 10. Me gustaría ir repasando el calendario de abajo para arriba. Ahora tenemos Expo Empleo, que es una plataforma donde nos asociamos con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, donde generamos, digamos, una unión entre la oferta y la demanda laboral. El año pasado tuvimos miles de personas que vinieron a entregar su currículum, a entrevistarse y a direccionar, digamos, sus carpetas para poder empezar a trabajar, con mucho foco al primer empleo también, ¿verdad? Luego tenemos el fin de semana del 13, donde vamos a tener nuestra noche central de conciertos, donde va a estar Callejero Fino, va a estar Elegante, va a estar Migrante y DJ Treco. Cuatro grupos internacionales de mucho prestigio y, entre paréntesis, la entrada ya sirve para entrar al concierto. No se pagan entradas extras para entrar a los conciertos. Esa es una novedad importante que tenemos. Uno al ingresar a la Expo ya tiene derecho, digamos, a entrar a los conciertos. Luego tenemos el siguiente fin de semana, tenemos una noche de cumbia y vallenato, ¿verdad? Para los fans de la cumbia y vallenato que realmente siempre están en la Expo y siempre ofrecemos ahí ese tipo de experiencia, ¿verdad? Así que vamos a tenerle a Deiner Bayona y cuatro grupos más de cumbia y vallenato que van a estar cerrando esa noche. Luego el domingo del cierre, el domingo 21, vamos a estar empezando ya con un festival ya después del mediodía y donde van a haber más o menos cinco o seis grupos y vamos a cerrar con talento de barrio ese día, ¿verdad? Como para poner muy buena onda ahí al final del evento, ¿verdad? Creo que una de las cosas estrellas que se prepara para esta versión, lo veníamos charlando porque somos la pantalla del mejor asado del país en Amo del Fuego, va a ser esta competencia internacional donde están convocados aquellos profesionales profesionales o amateurs como yo en la preparación de asado. Coméntanos eso, Alberto. Sí, añadimos a la grilla de eventos el evento llamado Expo Asador, que es una competencia de asadores en dos categorías, profesionales y amater. O sea, tanto las familias, empresas o amigos que se quieran inscribir en la parte de amater lo pueden hacer sin problema, se paga un canon y nosotros le proveemos de carne y los materiales para cocinar y también pueden competir los amateurs, no solamente los profesionales. Hay premio para los dos. Hay un primer premio, un segundo premio y un tercer premio en efectivo, tanto para los amateurs como para los profesionales. Y bueno, después tenemos los profesionales que nos visitan, digamos, de diferentes países de América, que es la cuna del asado, ¿verdad? A nivel mundial, así que bueno, de alguna manera queremos invitar a todos a un precio bastante accesible, con un costo diferenciado para niños, porque eso lo predimos. Van a poder entrar y van a poder probar todos los asados que quieran, libre, tenedor libre. Ah, mira. Así que, bueno. ¿Es en cuándo la fecha era? Para niños. No, ¿en cuándo la fecha era? Domingo 14. Domingo 14. Domingo 14 es el asador. Ya los asadores empezarán a cocinar o llegarán a las 7 de la mañana, para bueno, a las 12 empezar a hacer las pruebas. Vamos a tener jurados de renombre, vamos a tener también algunas marcas que nos apoyan, marcas de carne, espectacular, marcas de cerveza, de gaseosa, y bueno, va a ser un lugar donde comprando una entrada ya uno va a tener derecho a una bebida, y bueno, y después las que siguen sí se venderán, pero la entrada, digamos, va a ser un lindo gancho. Que fue un momento también, para aquellos que somos un poco neófitos en este tema, de ir a mirar, porque el preparar asado es todo un ritual, no es que agarrar la carne y poner en la parrilla, hay todo un ritual el proceso, y finalmente con esa entrada uno puede ir a disfrutar de la parrilla de los mejores asadores de Latinoamérica, como aquel también de los perros que organizaron ahí y empezaron a competir, en el sentido de que uno puede ir a probar toda la carne que quiera. Totalmente, es tenedor libre, como te dije, y tenemos carne vacuna, carne de cerdo y carne de pollo. O sea, todos van a tener ese tipo de variedad, para que la gente pueda elegir como quiera, también obviamente vamos a tener nuestra tradicional chipaguazú, sopa paraguaya, mandioca, para acompañar, y condimentos realmente espectaculares también, que nos van a estar, de empresas que nos van a estar apoyando en este evento. Exacto. Entrada, ¿ya se marcó precio? ¿Siempre precios especiales para los estudiantes? Sí, las entradas ya tenemos el precio marcado, que va a ser de 25 mil guaraníes. ¿Que no varió? No varió, y no solamente no varió, sino que le damos la propuesta de valor a los visitantes, de poder ingresar a los conciertos sin tener que estar pagando aparte, ¿verdad? Lo cual, ahí sí hacemos una diferencia grande. Bueno, los estudiantes obviamente ingresarán sin costo, como siempre lo hicieron, obviamente previo a catastro y previo a validación de parte, digamos, de la organización, pero digamos que en cuanto a entrada este año no habrá variaciones, sino que beneficios, por lo que comenté de los conciertos. Perfecto. Y la inauguración oficial, me imagino, se espera también la presencia de las autoridades, como cada evento, como cada año. Esperamos la presencia de las autoridades, por supuesto, el sábado 13 por la mañana sería la inauguración oficial con autoridades. No tenemos dudas que nos van a estar acompañando. Sentimos siempre su apoyo, ¿verdad? Así que esperamos contar con ellos. Esa es la particularidad que tiene la Expo. El primer fin de semana habilitan. Y el siguiente fin de semana es la inauguración oficial, ya con todos los actos protocolares, donde también es un buen momento de escuchar discurso de cómo estamos, hacia dónde apuntamos, qué significa realmente la Expo. En su versión ya cuanta de... Edición número 41. Cuarenta, imagínate. Y mucha más sorpresa por lo que estoy escuchando, ¿verdad? Totalmente. Me gustaría agregar una también que ahora me vino a la mente. Este Expo Run es una corrida de 5K que se va a hacer también el primer domingo, el domingo 7. Se va a salir de la Expo. Vamos a hacer un recorrido por fuera de la Expo y terminará de vuelta adentro. Ah, mira. Así que también yo creo que en los próximos días ya estaremos a través de Red UTS ofreciendo toda la grilla de actividades que se van a poder inscribir. También lo de Expo Asador se va a hacer a través de Red UTS. Ah, genial. Expo Run se va a hacer a través de Red UTS y lógicamente la entrada, ¿verdad? Bueno, seguro que también vamos a estar allá como SNT, como C9N, como todos los años transmitiendo nuestros programas también desde un sitio allí en la Expo. Acompañando y apoyando principalmente a los productores y a este gran evento que anualmente nos pone a nivel regional en la palestra. Porque realmente es un gran encuentro donde mucha gente también inversionista vienen a mirar, a chequear las ruedas de negocios, se cierran acuerdos. Y como les decía, también un lindo momento para que la familia pueda disfrutar de lo lindo que tiene siempre la Expo cada año. Totalmente. Sobre el punto 16, 17, 18, Rueda de Negocios, una rueda de negocios de nivel internacional, ExpoRuedaPI.com es la página web para registrarte sin costo. Son empresas nacionales e internacionales que van a estar participando de esta rueda de negocios. El año pasado vino gente de más de 24 países. Sí, sí, recuerdo. Qué gustazo, ¿eh? Espectacular. Bueno, Alberto, un gusto como siempre. Espero tenerte antes nuevamente para recordar en la gente y, bueno, si hay más actividades, también agregar en esa vasta rutina que va a tener la Expo este año. No, por favor, el gusto es mío y gracias por la difusión de siempre. Ya venimos. Bueno, hablamos de esto que causó conmoción realmente en las redes sociales porque se hacen invitaciones en grupos cerrados para participar de actos con fines sexuales en el baño o en un baño de Ñuazú, al que fuimos a recorrer hoy. Bastante llamativo todo. Ahí vamos a compartir algunas de las secuencias de las invitaciones que iban corriendo en las redes sociales. ¿Qué dice ahí? Vamos a leer, si podemos poner acá en otra pantalla más cerca. Primera Orgía barra Creasing en un baño público en Ñuazú con... Ahí lee la etiqueta. Ahora, éramos tres y terminamos siendo seis. RT, para que veas... Bueno, era contenido completo en off. Aprovechen el 30%. O sea, que se vende el contenido. Sí, evidentemente. Claro, evidentemente te marcan ellos. Y Telegram también dice. O sea, que tienen un grupo en Telegram. Y esta ya es la reacción al hecho de que se haya realizado la denuncia en los medios de comunicación. Por eso es que no quiero grabar nada con los paraguayos. Son demasiado cuñahí. Ofendido a él porque corrió. Pero si él le está haciendo una publicación... Las convocatorias se hacen a traer las redes sociales. En este caso que sería X. Claro. La red social X o X. De las moralistas ni hablemos. Es irónico, pero una de las personas que se fueron al encuentro denunció la reunión. ¿Hay que necesidad de ser tan péagina la loca payasa que si ella no come, nadie come? Se enojó. Se enojó bastante. Se enojó un tal espelto. Un tal espelto porque por lo visto él era el organizador de esto. Ajá. Y aparentemente es una práctica que se realiza en estos grupos cerrados. Hablan de Telegram. Sí, el cruising que estuve leyendo es una práctica que consiste en tener sexo en un espacio público, pero con personas desconocidas. Del mismo sexo. Sí. ¿Eh? Del mismo sexo. Sí. Del mismo sexo también, exacto. Y no es que vuelve a llevar a tu pareja ni mucho. No, son personas que nunca se vieron en la vida, ¿verdad? Claro. Y utilizaban como escenario precisamente el baño público de Nugasú, que tiene este agujero, este orificio, que tiene una función específica. Exactamente. Ahí se realizan los actos con fines sexuales con el desconocido, que entra al otro cubículo. Ajá. Se utiliza el órgano genital, se pasa por el... El felatio. El felatio. Perdón, felatio. Exactamente, por decirlo de una manera alejante. La explicación técnica. No, no puedo decirlo con todas las letras. Perdón, Luis Ero. Esas palabras técnicas le salen automáticamente para poder explicar que ahí tenés que poner tu aparato reproductor. Y bueno, viene la otra persona a la que no le ves la cara. Claro. Es más, no la conoces. Te pones de acuerdo, te encontrás ahí en el baño y cada uno va a un cubículo. A la pucha. Y decide qué acción tomaron. Bueno, y justamente la semana pasada hablamos del tema este del sexo en el vehículo. Ahora saltó ahí al tapete, se debatió si era o no exhibicionismo. Y allí ya se mencionó de que tiene que haber una tercera persona afectada que tiene que denunciar el hecho. Claro, y esto no pasó en Uguazú. Esto se hizo conocido a través de la publicación de terceros que dieron a conocer lo que estaba pasando, pero no lo hicieron a nivel de denuncia. Nosotros fuimos hasta el parque a hablar con la encargada y nos decía ya nosotros como denuncia no tenemos nada. Evidentemente nos preocupa porque hasta este parque llegan familias enteras. Hay muchísimos niños que están caminando en el sitio y es un verdadero peligro, teniendo en cuenta que muchos niños quizás, muchos más grandes, entran solos al baño. Imagínate que se encuentren con un cuadro semejante. Y sí, porque incluso están diciendo que seis personas se sumaron a la fiesta. Y la duda que ellos tienen es el horario. Se imaginan que es ya cuando se cierra el parque. El parque se cierra oficialmente a las 22 horas. Pero nos dijo ella que hay varios puntos ciegos en donde puede ingresar la gente. De acceso permeable. Exactamente. Y ahora estaban buscando justamente cuáles eran esos lugares para tratar de solucionar. Pero son kilómetros y kilómetros. Sí, tenés que caminar por lo menos dos kilómetros y medio para llegar hasta este baño. Desde uno de los portones. Ah, es uno de los baños el elegido. Claro, y que tiene esa característica de la mampara justamente, no sé cómo llamarlo, rota en ese espacio. A ver un poco, vamos a ver bien. Este es un video viejo. Nosotros fuimos al lugar, la mampara ya no tiene ni ese número. Una terciera por ejemplo. Pero todavía, exactamente, pero todavía existe el agujero, el orificio por donde esta gente realiza estas prácticas. Así que evidentemente es peligroso. Bueno, aparte de la práctica todo muy insalubre, ¿verdad? Claro. Claro, imagínate que un chico entre y se observa totalmente lo que está haciendo desde el otro lado. Es un peligro. Y también han llamado la atención de las autoridades del parque, que me imagino ya habrán tomado cartas en el asunto después de que esto se hizo realmente mediático. ¿Qué te dijo la directora del parque? Me dijo que a partir de estas denuncias, como realmente no es ninguna oficial, ellos lo único que hacen es aumentar el control. Hay agentes del grupo Lince en motocicletas rondando alrededor del parque e incluso habilitaron un nuevo número telefónico para justamente la gente que observa algo raro no tener que correr hasta la administración, sino directamente marcar al número. Bueno, lo tengo aquí anotado. Es el 0974 98 60 81. Ese es el número de una caseta policial dentro del parque en Uguazú. 0974 98 60 81. Bueno, la gente que está en el parque y observa algo raro, llamativo, marca directamente a ese número y alguien del grupo Lince va a llegar en minutos ahí. Esto nos decía la directora del parque en Uguazú. Nosotros no tuvimos una denuncia formal dentro de lo que fue del parque o de algún usuario, sino de lo que circuló a través de las redes sociales. Bueno, entonces nosotros como parque estamos poniendo y viendo todos los puntos para tratar de evitar que esto sí sucedió, que no vuelva a suceder a través del circuito cerrado que está dentro del parque para ver si hay ese reconocimiento de que la gente pudo ingresar a eso sanitario. Uno de los baños más chicos que tenemos porque es un baño de paso, donde nosotros realmente tenemos mucha gente es en el portón 2 y en el 1, que es donde están los baños más grandes dentro del parque. Es un baño de paso, el cual es súper chiquito, tiene solamente dos cubículos, pero como te digo, vimos fotos más que eso. Yo no te puedo decir porque fueron también fotos muy tapadas, entonces no quiero pecar en decirte cuántas personas pudieron haber estado en eso. Inicialmente serían todos hombres. Es lo que se dice. ¿Se presentarían alguna denuncia con respecto a esto? Bueno, lo primero que se está haciendo son los controles. Nosotros no podemos afirmar que fue dentro del parque. Como te digo, lo único que circula es una foto. Ahora sí, gracias a esto que ocurrió y que la prensa pudo comentar, vimos y nos mostraron justamente que hay citas. ¿Por qué significa? Bueno, mañana a tal hora nos encontramos en tal lugar público. Entonces nosotros estamos haciendo prevención. ¿Qué significa eso? Tenemos más horarios hoy de recorrido de la Policía Nacional. A partir de ayer a la tarde la gente del INSE está recorriendo los parques y no solamente camineros, sino están entrando en todos los lugares. Y bueno, es lo que estamos viendo un poquito dentro de como forma de prevención. Bueno, lo que nos decía Yanina Rodríguez, ella es la administradora del parque en Yugasú. Ante esta nueva preocupación, como decía ella, no existe una denuncia formal más que lo que se publicó en los medios. Y esto que afecta a las familias, nos decía ella, llenamos de iluminación, llenamos de cámaras de seguridad. Así que evidentemente vamos a reforzar la seguridad con los agentes policiales. ¿Ellas tienen las imágenes del ingreso de los chicos? Tienen algunas imágenes que estaban analizando, pero como no existe ninguna denuncia formal, no se puede utilizar como tal. Claro, pues detectaron el foco de ingreso. Aparentemente sí. Nos hablaba de puntos ciegos, ellas que iban a tratar de reparar. Y efectivamente se trataba de un grupo de personas. Sí, eran varones, todos varones, y estaban ingresando. Sí, porque en eso consiste justamente la modalidad, esta crisis. Pero eso no legal. ¿El qué? Eso no es un delito. ¿Y el tener sexo en un lugar público? No, y si te pilla a alguien, si hay una tercera persona afectada y hace la denuncia, sí. O sea que es exhibicionismo. Claro. ¿Entendés? Pero ¿qué dice la entendida en este caso? Cecilia Pérez nos habla al respecto. Un acto exhibicionista propiamente no podría ser porque nadie tuvo intervención. No hay un tercero afectado en ese momento puntual. Se descubre por menciones en redes sociales o videos alzados a redes sociales con posterioridad. Yo no sé si hay alguna fecha oral o determinación específica de las circunstancias del hecho. Ni siquiera se sabe eso. O sea, para que sea acto exhibicionista tiene que haber un tercero afectado inmediatamente y tiene que haber una conducta con el fin de afectar a la denuncia. Entonces, en este caso, la policía obviamente podría intervenir a partir del momento en el cual está afectando a terceros lo que están haciendo. Pero acá nadie supo en el momento, sino que ya después con lo que se hizo con posterioridad. Entonces, para mí es muy estirado hablar de actos exhibicionistas propiamente, más allá de que existe una obligación por ser un espacio público de prevenir que estos hechos ocurran. También preocupa un poco que se hable de aplicar una suerte de derecho de admisión en un espacio público, porque el parque Ñugasú es un espacio público. Estamos hablando de un espacio privado. Entonces, ¿en base a qué estarían prohibiendo a los autores eventuales de estos hechos su ingreso al parque? ¿Cuándo que no existe una reglamentación que determine que ciertas conductas, por más de que moralmente estén reprochables, que no se puedan hacer? Les dije, les dije. Entonces, en este caso, no es delito. ¿Eh? No es delito. No, hay un tercero afectado. Claro, a mí lo que me preocupa, y lo decía Juan Carlos, es como es un sitio donde habitualmente acuden mucha gente, en especial familias enteras, que en un horario recreativo, por ahí puede ingresar un menor, un chico, y pueda presenciar, ahí sí, se calificaría como un delito. Y se tiene que denunciar. Y se tiene que denunciar. Alguien lo vio, fue sorprendido. Igual, para esos chicos, le pasamos al dato que hay cámaras de seguridad, ¿eh? Sí. No hay denuncias, pero hay gente que tiene esos videos. Y acabó a festa para un tal Spel, ¿eh? Y su grupo. Por lo menos el Niugasú. Supuestamente se hace en varios baños públicos de otras instituciones, de otros lugares. Espera, Ana, espera. Voy a tirar la piedra y voy a conter la mano. ¿Por qué vamos a irnos tan lejos? Acá, el parque que no tiene el López nomás. ¿También? No, pero no te digo. Sí, es de nivel de chivo, ¿verdad? Sí, es de nivel de chivo, ¿eh? No te digo. Un poco cruisimo. Pero los actos así, subiditos de tono, sí. Seguro, claro que sí. No, pero más ánico. No, yo no sé. Hay videos, sí, así el pasaje. El tema es que nosotros estamos en un lugar privilegiado. Acá hay nuestro ventanal, en la parte trasera. Y más de uno, ya fue testigo ahí en el banco. Ah, ese es. Por eso te digo, no te digo cruisimo. Es como era espectador de primera fila. Sí, no se va a contar ese tipo de ventanada. De ese tipo de actos. Principalmente a los colegiantes, le estamos viendo desde la ventana. De los colegios cercanos. Si nosotros anunciamos, ahí sí se va a constituir un delito porque somos terceros afectados. A ver, personalmente yo nunca vi algo tan pasado de tono. No, pero vos sabes quién se las ingenian. Ah, no sé. Viste que de repente es medio frito, una frazadita. A la pucha, sí, lúrgico. Ay, señor. Se van preparando, sí. Rafael es el que sabe todo. A la pucha. Ah, Rafael es el... Pero él nunca anunció, no se va a afectado. No, nadie quiere tampoco involucrarse. Pero sí, en el sentido que lugares públicos habitualmente se convierten en sitios de fetiche para mucha gente. Y por lo que tú vienes a subir a uno de esos. Me imagino que a partir de ahora ya no lo va a hacer porque van a cerrar las puertas. O sea, vimos un candado ya por la puerta. Evidentemente ya se llamaron. Pero no, ¿entras por la puerta? No, no, no. ¿Al el baño? Por la puerta del baño, por la puerta principal del baño. Y justo se olvidó de abrir el encargado y vos te vas corriendo. O sea, que tomaste mosto helado y después te vas a encontrar el baño cerrado por Dios. Bueno, ojalá que nunca pase. Bueno, seguimos con las noticias y hablemos de lo que pasó en el barrio Sagrada Familia de la Ciudad de Encarnación porque un hombre fue víctima de asaltantes. Sin embargo, no quedó allí. Si bien este fue bastante violento, le espejó de su pertenencia. Posteriormente la víctima se une con vecinos y atrapan al delincuente. ¿Está conmigo? La víctima de este hecho tiene 62 años. Estaba caminando aquí en el barrio Sagrada Familia cuando fue atacado repentinamente por un hombre quien, arma blanca en mano, le obligó a que entregue sus pertenencias. El mismo quiso resistirse y recibió una herida en la pierna. Al visualizar esto, algunos vecinos decidieron intervenir y reducir a quien sería el supuesto autor de este hecho. No, 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 no. No, 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 no era, no, 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 no. Estaba conmigo assez lattero. No, 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 no. La rápida intervención de los vecinos permitió que este hombre ahora esté a cargo de la justicia. La víctima recibió una herida cortante y ahora se encuentra gestionando sus denuncias y pide que este hombre sea procesado como corresponde. La víctima recibió una mujer que entró a una parroquia a rezar. Esto en el barrio General Díaz. Cuando salió del lugar ya no encontró su motocicleta y lamentó la situación. Sí, pero en la vereda de la iglesia, en la puerta de la iglesia de Jehová. Esta es la calle Lomas Valentinas en Ciudad Capital y esta es la parroquia San Roque González de Santa Cruz del barrio General Díaz. Una mujer ingresó y mientras rezaba sus plegarias un delincuente se alzó con su motocicleta estacionada en este lugar. Terminó la misa, salí y ya no estaba. Ya, ojo más. Lo que pasa es que yo vivo cerca y unos vecinos se estaban mudando. Entonces me pidieron que saquen la moto de afuera para que ellos puedan bajar del edificio sus cosas, su ropero, cama. Entonces yo saqué mi moto de afuera en la vereda y no quería dejar ahí porque yo tenía que irme a la misa. Entonces dije, bueno, mejor llevo frente a la iglesia. Pero en la vereda de la iglesia, en la puerta de la iglesia dejé. Y de ahí se llevaron, pero como si nada. Vimos en el circuito cerrado como agarró la moto y llevó. ¿Te pecataste tampoco de ver la presencia de esta persona niña? No, porque en la iglesia había música, no se escuchó nada. ¿Y aparte del camión, este repartidor que me encontró? Ah, sí. Aprovecho que justo había un repartidor de agua de X marca que siempre tiene la musiquita también. Bueno, estaba enfrente y en ese momento había mucho ruido. Y justo en ese momento donde él cruza la calle, se ve en la cámara, rompe el bloqueo y lleva. Gracias. Gracias.